Chicas, bienvenidas a mi canal, yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer un barniz casero super brillante con silicón y alcohol, ok? Vámonos directamente al proyecto, es super fácil, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar en un frasco de cristal, vamos a poner 50% de silicón líquido, ok? Y 50% de alcohol etílico, esa es nuestra super receta base, pero que tiene muchísimos, muchísimos usos, ok? Lo podemos usar primeramente desde luego como barniz, por eso el título de este video sirve como barniz, pero también sirve como sellador, sirve como impermeabilizante, y vámonos, vamos a poner así, yo ya lo sé más o menos cuánto usar, pero son 50 y 50, si ustedes quieren tomarlo a medida, lo pueden medir, si no, más o menos, yo ya lo hago a ojo, porque ya lo tengo tanto tiempo haciendo que ya lo hago a ojo, pero es fácil chicas, no hay que pierde, 50% de silicón, y 50% de alcohol, ok? Vamos a hacer esta cantidad, ok? Miren, más o menos está hasta este nivel, ahora le vamos a meter el alcohol, el 50% de alcohol, y ahí está, y ahora lo que vamos a hacer chicas es mezclar súper bien, ok? Vamos a mezclar, 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 hasta que quede súper, súper, miren cómo se hace, en un principio queda así como un poco opaco, se ve la mezcla un poquito opaca, pero poco a poco se va mezclando, voy a poner así, y miren, va haciendo esta consistencia, que es un silicón, pero mucho más diluido, ok? Así que lo que vamos a hacer es mezclar, 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 se le pueden hacer, inclusive se le pueden ver unas pequeñas burbujitas, no pasa nada chicas, vamos a mezclar muy bien, es importante, esto es como tipo la resina, tiene que ir 50 y 50 para que te sirva como barniz, ok? Entonces recuerden, 50 de silicón líquido, y 50 de alcohol, ok? Etílico desnaturalizado, es el que usamos normalmente para, para cuestiones médicas, el que tenemos casero en casa, ese alcohol que lo venden en las farmacias, hasta en el súper, lo puedes encontrar, ok? Vamos a mezclar súper bien, puedes utilizar un plástico, puedes utilizar un pincel, puedes utilizar un palito, lo que tengas a la mano, ok? Miren, poco a poco se va mezclando, y toma esta consistencia, ok? Vamos a mezclar así muy bien, unos 4 o 5 minutos, y después chicas, lo que vamos a hacer, es, lo vamos a dejar reposar, por 2, 3 horas, y ya va a quedar listo, para nuestro uso, ok? Vamos a dejar reposar, y volvemos. Chicas, ya pasaron más o menos, como 2 horas y media, como pueden ver, se comienza a poner transparente, y así es como lo queremos, y lo que vamos a hacer, es súper simple, ahora vamos a aplicarlo, se aplica como cualquier barniz, vamos a utilizar un pincel, el que tenga cerdas suaves, vamos a colocarlo, como si fuera cualquier barniz, y lo aplicamos igual, vamos a hacerlo, ya saben que tenemos que, cuando aplicamos barniz, tenemos que utilizar, pinceles que tengan cerdas suaves, para que, se note menos la pincelada, y miren que chulada que viene, miren como brilla, ya que lo aplicamos chicas, ahora vamos a dejar secar, súper, súper bien, ok? chicas, esta fórmula, también les sirve, para, impermeabilizar, sus servilletas, eso lo vamos a hacer, en otro video, pero miren que, hermoso, brillo que da, ok, ahora lo vamos a dejar secar, súper, súper bien, chicas, otro de los usos, que tiene, que vamos a ver, es, para, impermeabilizar, como para las servilletas, pero también sirve, para sellar, este tipo de bases, que son de MDF, si ustedes, por ejemplo, veces pintamos, y, ponemos una capa, y de todos modos, se ve el fondo, pues no me es otra capa, y de todos modos, se ve el fondo, eso nos pasa mucho, con los colores claros, por ejemplo, con el blanco, los beige, es colores muy claros, y el MDF, entonces lo que vamos a hacer, chicas, a esta misma, fórmula, le vamos a poner, más alcohol, ok, vamos a agarrar, un poquito, y este viene, tiene que ser, súper, súper diluido, ven, bastante, 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 alcohol, para que no nos quede, como barniz, esto lo vamos a utilizar, como, impermeabilizante, o como sellador, tiene que ir, súper, súper diluido, lo más diluido, que puedan, si, nada más van a poner, un poquito, de la misma, que ya tenemos, vamos a alargar, con lo que es, más alcohol, y esto nos va a servir, de base, para, ok, ya que tenemos, la fórmula, así, alargada, lo mismo, pero le pusimos, más alcohol, esto nos va a servir, para, impermeabilizar, o sellar, en este caso, sellar, lo que es, el MDF, para después, pintar, encima, y que, sea, mucho más fácil, de pintar, podemos dar, las capas, que queramos, chicas, pero tiene que estar, seco, entre capa, y capa, ok, una vez, que ya esté, así, dejamos secar, súper, súper bien, y posteriormente, ya vamos a pintar, con el color, de pintura acrílica, que deseamos, pero es importante, chicas, que cuando vayamos, a poner, por ejemplo, ahí aparentemente, está seco, pero no es así, porque acabamos de ponerlo, tenemos que dejar, secar, unas 3, 4 horas, y que esté, súper, súper, mega seco, para después, poder pintar, nuestras bases, ok, este, va a permitir, que cuando nosotros, pintemos, sea con rodillo, o con pincel, el color, quede, mucho más, parejo, también, esta fórmula, les sirve, para, pintar, lo que es, por dentro, las macetas, de barro, por ejemplo, ok, bueno, chicas, pues espero, que este video, les haya servido, si te gustó, regálame tu like, suscríbete, y, nos vemos, hasta la próxima, ok, chau, chau, Chao.